Frases para superarse Cada día soy mejor No hay reto que se me resista Me crezco ante los desafíos que me pone la vida Cada reto es una lección muy importante Día a día supero los desafíos con más facilidad No hay nada que se me resista No hay nada que se me resiste